La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante. El título del programa es Aprendiendo a Conversar. Y vos dirías, ¿quién no sabe hablar? Bueno, no es lo mismo hablar que conversar. Vamos a hablar justamente y vamos a conversar con nuestro entrevistado de ese tema. La conversación, ¿cómo debería ser? Vamos a hablar de esto con el licenciado Sergio Carrón, el psicólogo, señor coach ontológico. Y vamos con esta información que tenemos en esta primera placa que vamos a presentar ahora, del tema que vamos justamente a tocar. No siempre somos conscientes de las excusas que nos ponemos. Les tenemos tan adentro de nuestra vida, estamos tan acostumbrados, aunque nos quejemos, de que las cosas son así, que a veces no las vemos. La excusa es una descripción de lo que ocurrió. Probablemente todo lo que diga una persona al excusarse sea cierto, pero no la ayuda a lograr resultados distintos. Vamos, excusa, excusa, excusa y sigue igual. Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en el programa. Pero antes de recibir a nuestro invitado, hacemos lo que siempre hacemos al inicio. Hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos, porque este ejercicio nos pone del lado bueno y positivo de la vida, porque nos saca el pirebaí, porque nos pone pire morá, porque es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. ¿Qué más querés? Y es nada más que hacer el ejercicio. Próbalo, te va a encantar. ¿Y cómo lo hacemos? Es una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida, vos, en el día de hoy, ahora, en este mismo momento, en el presente, que te hagan bien, que te den placer, que te den amor, que te den confort, que estés contento de pensar y de tener esto en tu vida. Y nosotros hacemos el ejercicio bien general y después cada uno pone algo de particular. Primero y antes que nada, yo quiero agradecerle inmensamente a Dios, porque creo en Él, por el don de la vida. Estamos vivos, amaneció, abrimos los ojos, respiramos. No todo el mundo puede decir lo mismo hoy. Nosotros sí. Entonces, ahí ya tenemos todo para mejorar, para cambiar lo que no nos gusta. Agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo y agradecemos por los compañeros de trabajo. Podemos seguir agradeciendo. Yo quiero agradecer y soy sumamente agradecida por la vida que me tocó, por poder estar haciendo este programa desde hace tanto tiempo y estoy muy, pero muy agradecida de que vos estés del otro lado, porque este programa es para vos. Comenzamos así, el doctor en caso. Ya estamos con nuestro invitado en el programa de hoy, el licenciado Sergio Carrón, psicólogo, senior coach ontológico. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿cómo te va? Hola, Vi, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y acá, a las órdenes de lo que quieras hablar. Bueno, comentame, por favor, cómo es esto aprendiendo a conversar y después hablamos de excusas, excusas, excusas. ¿Cómo es eso? Bueno, aprendiendo a conversar, una de las cosas que se trabaja mucho en el coaching ontológico es aprender a diseñar las conversaciones que tenemos. Y hay algunas frases claves que solemos trabajar. Primero, que el lenguaje no es inocente. Cuando nosotros decimos las cosas, lo decimos por algo y además de lo que decimos está lo que queremos decir y qué nos está pasando a nosotros como personas cuando decimos las cosas. Entonces, es aprender a nombrar o a describir las cosas de otra manera, a conversar de otra manera. Y también solemos decir que hay resultados en la vida que están a una conversación de distancia. Ahora, ¿cómo elegimos las conversaciones? Una de las cosas que trabajamos mucho es cuál es tu responsabilidad al hablar. Y no estoy hablando de ese esquema comunicacional, emisor, receptor, canal y todo lo demás. No, cuando yo hablo, ¿cuál es mi responsabilidad? Y la principal responsabilidad que tengo es hacerme entender como yo quiero, como yo necesito, o sea, expresarme bien y asegurarme que vos me estás entendiendo. Y dentro de esas maneras de hablar aparece la excusa. La excusa en sí misma es la explicación de algo que pasó. O sea, yo te podría haber dicho, bueno, vos me dijiste, Sergio venía a tal hora para grabar el programa y llegué un poco más tarde. Yo te podría explicar qué pasó, claro. Explicar qué pasó. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta, y por eso es muy importante, cómo estoy conversando y qué tan responsable soy a la hora de hablar y a la hora de explicar, es si lo que yo te estoy diciendo es una excusa, que es una justificación o es una explicación. Y aunque parecerían ser lo mismo, tiene una diferencia abismal. Porque cuando yo justifico es que lo que me ocurrió, por lo cual yo llegué tarde, está justificado, no amerita, no soy responsable, no amerita ningún reclamo tuyo, y lo más probable es que yo me mantenga en esa conducta, en ese comportamiento. Ahora, cuando yo lo que hago es darte una explicación, yo te explico lo que ocurrió, pero también debería haber una intención de enmendar lo que ocurrió. Ahora, ¿qué pasa con la excusa? Como decía un profesor mío en el programa de coaching, la excusa es malos resultados más una explicación. Parecería ser que estoy utilizando los mismos conceptos, pero quiero que se queden con esa fórmula. Malos resultados más una explicación es una excusa. ¿Por qué? Porque hay una explicación, pero los malos resultados siguen. Claro. Entonces, otro de los factores que nos puede mostrar si estamos en una excusa, es que aunque decimos lo que decimos, explicamos, justificamos, sea la manera en que estamos hablando, los resultados que no son los adecuados siguen estando ahí. O sea, esos resultados no se cambiaron. No porque yo expliqué cómo lo expliqué, es que esos resultados van a cambiar. Y lo más probable es que en la conducta se vuelva a repetir. Te explico, si tengo la suerte me vuelves a invitar al mes que viene. Entonces, el mes que viene vuelvo a llegar tarde. Y vos me decís, Sergio, ¿qué pasó? Y yo te digo, no, el tránsito. Yo te juro, Vivi, que intenté, pero el tránsito. Y vos vas a decir, bueno, pero una o dos veces está bien, pero la tercera vez yo no lo invito. Hay que calcular. Claro. Tienes que calcular y salir más temprano. Exacto. Vos de por ahí me dirías eso para ayudarme. Pero si yo a la tercera vez llego tarde, vos de por ahí dirías, mira, Sergio, mejor nos lo invitamos más. Porque nos retrasa, está toda la producción esperando. Entonces, mi excusa no me ayuda a mí a cambiar. Mira que ya hay varios que les dije, esa es la productora. No contigo. Espero que no se... Ok, y las excusas que damos también, por un lado está en los resultados que yo tengo con otra persona, pero a veces son los resultados que tengo conmigo mismo. ¿Por qué no lograste esto? Y yo te saco una excusa. La excusa tiene mucho que ver con el rol de víctima. En el coaching decimos que hay un rol de víctima y protagonista. El rol de víctima siempre es la responsabilidad de los otros, del entorno, del clima, el mes que nací. A Shinjaran, a yo, por eso me pasa todo. Exacto. Ojo que hay algunas víctimas que son a Shinjaran, pero hay otras víctimas que son muy poderosos de su ser víctima. Porque, por ejemplo, te dicen, lo que pasa es que yo nací con un carácter melancólico y el melancólico lo ves apagado, por eso yo no demuestro mis emociones. Está bien, pero si sos consciente, ¿te parece que podrías hacer algo para intentar motivarte más y todo lo demás? Y quizás sí, ¿verdad? Pero desde la excusa no haces nada. Entonces, la víctima, y claro, y la víctima se queda ahí. Entonces, cuando no logra los resultados, la víctima alega eso. De por ahí no pide la Shinjaran, pero sobre todo se queda ahí trancado en eso. Y desde ahí es poderoso. Claro, te doy otro ejemplo. Sí. La mosquita muerta. Sí. Ay, querido, ayúdame en eso. Pues yo de eso no entiendo, ¿verdad? Sí, vos lo vas a decir, ay, qué bueno es tener un hombre en la casa. Yo diría que es una mujer inteligente, no una mosquita muerta. Pero fíjate que desde el rol de la inutilidad, ay, soy inútil para esto. Muchos varones lo hacen también. Sí. Ay, no sabes lo limpiar. No, no es, sí, es cierto, mi amor, yo no sé limpiar. Sí, mami, va. Claro. Entonces, aunque asumen un rol supuestamente de víctima, es muy poderoso. ¿OK? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿por qué voy al rol de víctima? Porque cuando la persona en el rol de víctima te explica lo que le pasa, todo lo que te dice es cierto. Y esa es la gran trampa del rol de víctima. Cuando yo te digo, por ejemplo, y vos me decís, Sergio, ¿por qué llegaste tarde? Yo te digo, lo que pasa es que el tránsito es caótico. Quizás estemos de acuerdo. Vos me decís, sí, sí, es cierto, tenés razón. Pero cuando reiteraba a veces, yo llego tarde debido al tránsito, aunque es cierto lo que digo, no me ayuda a salir de ese lugar. La persona que está en la excusa está en ese mismo rol. Las excusas que te da no le están ayudando a lograr un mejor resultado. ¿Recuerda? Malos resultados, más una explicación. Pero los malos resultados siguen estando. Entonces, la invitación, y por eso te decía la responsabilidad al hablar, desde la manera de nombrarlo, es hablar de algo más propositivo. O sea, sí, llegué tarde, pero esa recomendación que me diste, salir más temprano, buscar otro camino. O yo te podría decir, mira, a las cuatro y media de la tarde, como hoy, llegar a la afirmación es un cabo del tránsito, hagámoslo a la una. Todo ese tipo de cosas yo puedo hacer si diseño conversaciones que sean mucho más protagonistas y me saquen del rol de víctima y de las excusas. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna excusa que es buena? En algún momento, o sea, excusas y explicaciones. O sea, la explicación como época. Me hablabas de excusas, ¿verdad? Claro. Muy buena tu pregunta. O sea, en realidad nada es bueno ni malo. Depende de cómo se use. Porque yo te podría decir, suponete como me dijiste, Sergio, y ya que venís de tu empresa, tráeme ese libro que tanto me gusta. Y yo vengo acá y me olvide. Y yo te puedo decir, mira, disculpame, te pido disculpas. Me olvide. Y me excuso de no verte todo. Pero lo reparo. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que pasa es que cuando uno está en ese excusómetro, uno no repara ni para su vida, que es lo más drástico, ni en sus relaciones con los demás. Entonces, yo me excuso. O sea, yo soy así. Claro. Más o menos eso. Exacto. Entonces, yo te digo, Vivi, vos sabés que, viste, yo con esta alada que tengo, ya me olvido las cosas, qué sé yo. Y no te traigo el libro. Pero no te traigo nunca. Entonces, vos decís de repente, o sea, se olvido una vez, pero después nunca más me trajo. En realidad, ¿qué vos pensarías ahí? No me quiere traer. Claro. O no le da importancia a mi pedido. Entonces, esa excusa es una excusa que no tiene una reparación como yo la afecté al otro. Entonces, reitero, no es buena ni mala de por sí, sino cuando es constante y cuando, en el caso de un compromiso que yo hice, hay un daño a la otra persona y no hay una reparación. Y ahí también es delicado, porque vos como que te quedás insatisfecha con lo que yo te dije y lo que yo hice. Claro. Bueno, sin excusas, vamos a continuar hablando de este tema. Me parece genial y vamos a aprender mucho. Equipo de producción, sin excusas, preparó muy buenos materiales y vamos a ir pasando. Vamos con este primero. En el rol de víctima, la culpa de nuestros resultados lo tienen otros. Y ahí se agrupa desde cambios climáticos, relaciones con personas, nuestro pasado, etc. Pero esta actitud evita que analicemos nuestra responsabilidad en lo que nos pasa en la vida. Pero estas excusas son limitaciones que nos ponemos y de esta manera perdemos posibilidades de crecer, de mejorar, de aprender, de desarrollarnos, etc. Bueno, lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente. Estaba pensando mientras veía este material, el vínculo de esto con la salud, ya que el programa del Doctor en Casa, y es muy importante entender que estas excusas hacen que por ahí uno tenga relaciones más saludables con los demás, ni conmigo mismo. Entonces, yo puedo dar excusas por los resultados que no tengo, pero esas excusas pueden ser, de nuevo, una explicación, pero me dejan también en un nivel de insatisfacción. Entonces, comienzo a hacerme la película, como yo digo con mis alumnos de coaching, estamos en modo telenovela, ¿verdad? A mí luego nunca se me dio, a mí luego no se me dio las oportunidades. Qué suerte tiene el otro, ¿verdad? Y puede ser que tenga suerte, ¿verdad? Pero había un jugador de básquet, Larry Beard, un jugador de básquet de la NBA, de los Boston Celtics, y él decía, es muy extraño porque mientras más entrenamos, más suerte tenemos. Me encanta. Entonces, sí, puede ser que haya gente que haya tenido suerte. Solemos decir, seguramente él nació en una cuna de oro. Sí, pero hay gente que nació en una cuna de oro y a los dos años de tener en su poder esa cuna de oro, la echó a perder. Sí, claro. O sea, hay una estadística. El que tiene suerte es que gana la lotería, qué sé yo. Claro. Pero compró, hizo algo, ¿verdad? Por lo menos compró. Eso es uno, pero lo otro, ¿cuánta gente ganó la lotería y al año está igual? Claro. O sea, no es que la suerte, a ver, hay casualidades, pero también hay causalidades. Pero sobre todo hay una voluntad y una capacidad del ser humano a elegir cómo hacer frente a sus circunstancias, ¿verdad? Y eso, para los que quieran profundizar, pueden leer el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, donde él estudia que en los campos de concentración, el que sobrevivía era el que podía superar ese sufrimiento. ¿Pero por qué podía superar? Porque pudo mantenerse en algo que al hombre nunca se le puede robar, que es la libertad de cómo responder ante las circunstancias que enfrenta. Entonces, voy a decir, en el campo de concentración, y es el peor escenario, pero había gente que elegía tomar una actitud más positiva. En esa situación, imaginemos si el campo de concentración es lo que nos pasa en nuestra vida, estamos alejadísimos de esa situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es lo que yo me quejo o por qué es lo que yo genero excusas? Por las cosas que no estoy pudiendo lograr, pero que tampoco hago nada al respecto. Es que me justifico a mí mismo también. Por supuesto. ¿Verdad? Y después cuento, eso justifico lo que no hice, el mal resultado, y pongo la responsabilidad en otra persona o en los cambios climáticos o en lo que sea. Y a veces en la organización, en las empresas, vamos a hacer una reunión gerencial para ver resultados y la gente comienza diciendo, sí, está duro el mercado. Esa es una excusa. Está duro el mercado para todo, pero alguien está vendiendo y vos no. Claro. Justamente hoy hablaba con un empresario que tiene un equipo de vendedores y él decía, en realidad en nuestro rubro hubo un bajón del 35%. Pero cuando yo veo las otras organizaciones similares, y hay gente que está vendiendo más este año, con ese 35% menos. Con eso, a mí me da la pauta que nosotros podríamos lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Por lo cual el otro vende y nosotros no. Y ahí es donde tenés que diluir las excusas. Y una de las maneras es hablar de otra forma. ¿Qué significa que está duro el mercado? No, y nadie me atiende. ¿Cuántas llamas hiciste? ¿Cuántas propuestas entregaste? ¿Qué tanto intentaste? Porque la excusa, lo que justamente te impide a vos cuando hablas, es entrar en ese análisis. Bueno, súper claro. Vamos a seguir conversando sobre este tema con nuestro invitado, pero ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, estamos aquí, sin excusas. Y ahora vamos a ver la diferencia. Este es un material preparado por el equipo de producción. La diferencia entre una persona pesimista y una optimista. Vamos a ver qué dice. Diferencia entre una persona pesimista y una optimista. Las posibilidades del ser humano son inmensas. Si ponemos excusas, nos quedamos en el análisis. Pero si diseñamos acciones intencionales, pasamos a resultados distintos. La excusa nos deja en la quietud, en la imposibilidad, en el descanso de que lo que nos pasa no depende de nosotros y nos genera una mirada pesimista de la vida. En cambio, tener una mirada optimista hace que nos planteemos proyectos de cambio y mejora, de acción y no de pasividad. Gracias a lo cual seguramente tendremos resultados distintos y, sobre todo, haremos un intento intencional de lograr algo mejor. Te escucho. Sí, ah, perdón. Básicamente, el pesimista tiene proyectos y el optimista tiene excusas. Y esa es la gran diferencia. ¿Cómo el optimista tiene excusas? ¿Al revés? Perdón, al revés. Ay, me asusté, me asusté. El optimista tiene proyectos y el pesimista tiene excusas. Sí, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que el optimista, si bien le pasan los mismos que al pesimista, él elabora proyectos de ver cómo solucionar eso, cómo cambiar eso, cómo intervenir. Y la palabra intencional es muy importante. Yo le pongo intención a eso. Yo quiero que cambie algo en mi vida y quiero dejar de excusarme. Mira, desde cómo llevarme mejor con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos y, por supuesto, lograr resultados a nivel laboral. O a veces cambios en mi persona, ¿verdad? Yo quiero mejorar en tal aspecto y pongo un largo excusómetro, ¿verdad? Que si yo desde, me quiero levantar más temprano. No, lo que pasa que, ¿verdad? Hace poco leí una frase de acá de una de las productoras de Betiana que decía, al que se levanta a las 3, más temprano, tiene de sueño más o menos a las 3 de la tarde. Entonces, es como decir, de repente, levantarme temprano, ser puntual, hacer dieta, terminar mis trabajos. Todo eso yo lo puedo hacer desde un proyecto de trabajo. O sea, que yo me plantee metas, que yo vaya por las metas, que yo me encargue de hacer eso. O desde las excusas. Y desde las excusas yo no iba a lograr nada de eso. Siempre va a haber una excusa. O sea, en este país es difícil hacer dieta porque la comida sana es más cara. Vos no lo encontrabas en todos los lugares. Miles de excusas. Pero ahí le ves, por ejemplo, a los celíacos, cómo se las arreglan para hacerse el menú y conseguir eso. Y a veces es mucho más costoso. ¿Y por qué? Porque lo ponen como un proyecto de vida. Ellos quizás por una necesidad. Pero si vos pensaras que también tu salud es una necesidad, entonces vos podrías poner, por ejemplo, el hacer dieta como una prioridad. O el terminar tus proyectos, ¿verdad? O hay gente que dice, a mí me gustaría algún día terminar mi carrera. ¿Y por qué no terminás? Y no, que tengo tiempo, que a veces estoy trabajando, que tengo hijos. Es el tema del tiempo, la excusa total. Claro. Pero acuérdate que... Falta de tiempo. Vos, yo y el que logra las cosas y todos, tiene las mismas 24 horas. Entonces vos decís, ¿cómo te alcanza el tiempo? Y en realidad es que se organiza. Es que se organiza de una manera distinta. No pierde tiempo, se enfoca, pone prioridades, sabe decir que no. Hay una serie de cosas que hacen los que logran cosas en el mismo tiempo que los que no logran. Los que no logran ponen una excusa de que falta tiempo. Mi pregunta es, ¿el que logra tiene algunas horas extras en el día? ¿Tiene 30 horas al día? No, tiene 24. ¿Y cómo lo logra? Pues y se organiza. Claro, ¿no? Y prioridades. Exacto. Entonces, por ahí va el tema. Y después, que también es algo muy importante, la persona, y esto de nuevo volviendo al tema de salud, la persona que está en la excusa, en realidad no es que está contenta con eso. Porque si no, no estaríamos hablando de eso. Si la persona que está en la excusa está todo bien y no hay ninguna inquietud, no hay ningún malestar, no hay ningún problema. El tema es que es una persona que en general puede ser que esté frustrada, no le guste la vida que tiene, esté en un estado emocional de resignación o de resentimiento. De los más graves es el resentimiento. El resentimiento es un estado emocional donde vos no podés cambiar lo que está pasando y no aceptás. Y te excusás con eso. Lo mejor es que vos puedas aceptar lo que no podés cambiar y pasar a estar en paz. Pero en la resignación, que no es la santa resignación, no es la santa resignación de falleció un ser querido. La resignación es sabiendo que podés cambiar las cosas, decidís no hacerlo. No aceptás que podés. ¿Y por qué no aceptás? Porque no te animás, porque crees que no, porque hay una creencia limitante. Y ahí aparecen las excusas. Yo luego no puedo ascender en esta empresa, pero pediste que alguna vez estén en un proyecto desafiante para que muera. No, pero lo que pasa es que yo no sé hablar. No me toman en cuenta. Claro, no me toman en cuenta es la queja. Y cuando alguien le confronta ante esa queja, bueno, quiere hacer algo, aparece la excusa, que es el otro mecanismo. En la consulta en la que yo estoy en Potencial Humano, nosotros trabajamos mucho el tema de queja. Porque la queja es algo totalmente improductivo. Pero cuando vos le desafiás a ciertas personas con el tema de queja... Queja es plagueo también, ¿verdad? Exacto, es el plagueo, pero que es distinto al reclamo. En el coaching ontológico el reclamo viene después de un pedido. Vos me pediste que yo esté aquí a una hora, yo no vine y vos me reclamás. La queja es que vos, por ejemplo, digas, yo esperaba que Sergio venga una hora antes. Y jamás yo supe, era una expectativa tuya, ¿no? Pero nos quejamos del clima y todo lo demás. Pero cuando uno le confronta a la gente que se está quejando, aparecen las excusas. Entonces, se quejan del clima. Entonces vos le decís, che, pero el clima no se puede cambiar. Sí, pero por eso es lo que yo no puedo conseguir trabajo. Porque con este calor llego todo sudado y entonces nadie me tiene en cuenta. Y esa es una excusa. O sea, busca la manera de solucionar. Y es ahí donde no entra el pesimista porque está en la excusa y no en el proyecto. Bueno, y las personas, vos hablabas de resentimiento y de frustración. ¿Qué le decís a la gente que está, porque hay muchas personas así, están trabajando, están en un trabajo que no les gusta? En un trabajo que si pudieran, porque eso es lo que dicen, si pudiera saldría de acá, haría cualquier otra cosa. Pero siguen en ese mismo lugar por el sueldo, porque tienen responsabilidades, porque no pueden dejar todo. Pero se alarga la vida así y pierden años, pierden la vida haciendo algo que no les gusta. Sí, va a parecer muy sencillo lo que digo. Yo sé que hay ciertas complejidades en eso, pero no es que no pueden, sino que no se animan. Eso. ¿Ok? Sí. Y no estoy diciendo con esto y que nadie que vea este programa diga, a partir de ahora voy a renunciar o a una renuncia masiva. Planificar todo, ¿verdad? Claro, pero no se animan a mejorar la calidad de su trabajo pidiendo, proponiendo o haciendo algo, ni se animan a salir. Y se quedan ahí en un punto intermedio, ¿sí? Que es hasta bíblico, ¿sí? Ni frío ni caliente, es tibio. Y sabemos lo que pasa con el tibio, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la frustración y la resignación y el levantarse todos los días con una molestia de hacer lo que tengo que hacer ese día, en vez de tener ganas de hacer lo que tengo que hacer en ese día. Entonces, ¿qué yo podría hacer? Primero, si estoy en una situación así, ¿qué yo quiero hacer? ¿Quiero seguir ganando ese salario? ¿Me cierra? ¿Me sirve? ¿Me hace estar bien? ¿Quiero seguir en eso? ¿Qué? Entonces, lo que puedo hacer es trabajar hacia adentro. ¿Qué cosas yo puedo intentar cambiar en mi trabajo? ¿Qué cosas yo puedo pedir? ¿Qué límites tengo que poner? ¿Qué cosas yo puedo renegociar? ¿En qué otros espacios yo puedo estar? Y es una cuestión que, de nuevo, la gente te va a decir, no, pero no se puede porque mi jefe tal cosa. Y no sé si es así siempre, ¿verdad? Pero no se animan a cambiar lo que les está pasando, por un lado. Y, por otro lado, no se animan a salir del trabajo. Entonces, para mí, la invitación sería, ¿la estás pasando mal y te gustaría que eso cambie? Sí, bueno, ¿y qué querés hacer? Y en el coaching siempre decimos, buscá tres alternativas más porque ahí sos libre. Porque lo primero que la gente te dice, no, estoy mal y no puedo salir. Entonces, tienes una sola alternativa. Entonces, la otra, ¿qué querés que renuncie? Pensemos en tres. Quédate y que siga todo igual. Sí. No, no es lo que me gusta. Salí, no, y pongo el salario. Bueno, quédate y renegocia las cosas que te molestan. Y comienza a pensar en otras cosas que puedo hacer. Si yo me quedo y renegocio, ¿qué me gustaría renegociar? ¿Qué me gustaría pedirle a mi jefe, a mis compañeros? Por ahí me gustaría tener otras tareas. Y plantea, puede ser que la respuesta sea que no, pero por lo menos intenta. Y si comprobás que la respuesta es no y aún decidís quedarte, bueno, es lo que elegís también. Pero quizás ahí vos digas, bueno, entonces en realidad definitivamente voy a comenzar a construir mi salida, que también sea una salida amigable, que sea una salida amistosa, que cierre bien el proceso. Porque quién sabe, la vida da vuelta. Y quién sabe, al día de mañana podemos estar quizás frente a la misma persona con la que estamos renunciando, en otra situación, en otra empresa, teniendo una conversación laboral. Así mismo. Bueno, el tema entonces es de tomar el control de nuestra vida. Exacto. Y no pensar que nos pasa mal lo que nos pasa porque nos tiene que pasar. Exacto. O sea, a ver, hay cosas que nos pasan y nos tienen que pasar y no sabemos por qué. Yo salgo ahora y mi vehículo está en llanta y no es algo que yo quería. Y también desmitificar un poco de que solamente la mentalidad positiva cambia toda hora. Es bueno tener la mentalidad positiva, pero si no haces nada, tampoco van a pasar las cosas. Entonces el hecho de que yo salga todos los días motivado, pensando que todo va a estar bien, y al llegar a la oficina no le saluda a nadie, no hago el trabajo de buena manera, entrego de mala cara los trabajos que me piden, y entonces por más que yo tenga supuestamente buena onda, eso no se ve. Claro. Tiene que ser lo contrario, ¿verdad? Y en la empresa también decimos algo muy interesante, ¿verdad? Vos me pedís un informe y yo no quiero hacer el informe, entonces comienzo a quejarme, busco excusas y todo lo más, pero finalmente llega un momento, el momento de la verdad, donde vos me decís, Sergio, ese informe lo quiero para ahora. En media hora necesito el informe. ¿Y qué pasa? Que comienzo a romper las teclas de la computadora porque este informe, ¿qué tengo que hacer? Y hace un tiempo atrás, cuando vos me lo pediste, si yo lo hacía de otra manera, el informe iba a estar mejor y vamos a tener una buena relación y yo no iba a tener ese peso. Quizás igual me hubiese molestado hacerlo, pero no hubiese tenido el peso que tengo ahora. Entonces, esas son las cosas que hay que comenzar a cambiar en mi manera de ver y en mi manera de hacer. Y sobre todo, y reitero, salir de la excusa y entrar en otro tipo de conversaciones, como por ejemplo, bueno, ¿qué propongo? ¿Qué yo quiero lograr? ¿Qué yo quiero plantear? Por ahí yo creo que el ser humano tiene que entrar y salir de la excusa. Yo lo que creo y veo es que muy poco nos ponemos a pensar y a diseñar la vida que queremos. Es como que vivimos así, tipo el hámster en su ruedita, corriendo todo el día, no tenemos tiempo de nada. Llegamos a nuestra casa cansado y mañana será otro día. Y es exactamente lo mismo. Y los sueños que teníamos quedaron en algún lugar. Y esos sueños eran justamente la vida que queríamos llegar, llevar. Nos pasa eso a muchos, a mucha gente le pasa. Y ahí está la excusa del tiempo, yo necesito, tengo hijos, mi familia, si yo no trabajo, no sé qué. No, es dejar de trabajar, es no dejar de soñar y ir atrás de ese sueño que se vuelva realidad. Y con una salvedad, el hámster es feliz, podríamos decir. Porque el hámster no tiene, o sea, los animales, solamente el ser humano tiene, los animales no tienen un afán de trascendencia. El hámster no se plantea nada, es lo que tiene que hacer y lo hace. Bueno, ahí está. Tiraste por la hora mi ejemplo del hámster que me encantaba. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Seguimos charlando con el licenciado Sergio Carrón, un psicólogo, señor coach ontológico que tiró por la borda mi ejemplo hermoso del hámster que va corriendo y no llega a ningún lado. Pero yo tengo otra frase para darte. Bueno. Viste que siempre se dice, al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Pero al que no madruga, Dios ya le ayudó. Después me la vas a tener que explicar mejor. Ya no necesita madrugar, ya le ayudó. Bueno, seguimos serios, nos ponemos otra vez serios acá. ¿Cómo pasar de la excusa a la acción? Que sería, eso es lo que queremos saber. A ver, vamos a ver si el equipo de producción sabe cómo pasar la excusa a la acción. Es un equipo que acciona, que no tiene muchas excusas. Vamos. Salir de la excusa depende de uno mismo. El tiempo que nos lleve y la facilidad o dificultad depende del ánimo y celeridad que le pongamos. Si bien existen factores externos, no siempre los mismos son tan determinantes como lo vemos cuando estamos en la excusa. La excusa. Genial. Para pasar de la excusa a la acción. Y eso es lo principal. La excusa me deja en cierta inacción. Por un lado es una acción comunicacional. Yo me excuso, ¿verdad? Sí. Pasó esto debido al clima, al tránsito. Siempre la culpa de los otros, ¿verdad? Pero en los resultados no hay acción que me genere otros resultados o resultados como yo querría. Yo digo que querría esto, pero no los hago. Entonces, la primera acción que yo tengo que hacer para salir de la excusa es darme cuenta que estoy poniendo excusas a todos los resultados que tengo. Sobre todo a los resultados malos. Porque recordemos, como dice la frase, que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es hija huérfana. Entonces, cuando me salen bien las cosas, yo lo logré. Pero cuando me salen mal, hay una excusa y responsabilidad del destino y todo lo demás. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar cuando yo me estoy convirtiendo en un excusómetro, cuando yo solamente pongo la excusa anteponiendo los resultados que debería tener. Eso es lo primero. Lo otro es comenzar a identificar qué cosas son mi responsabilidad y qué cosas no. Entonces, de esta excusa que yo traigo, ¿cuáles son cosas que dependen de mí? Porque por ahí yo pongo como excusa el clima y eso no depende de mí. Ahora, lo que depende de mí es cómo yo interactúo con el clima. Bueno, depende de mí el tránsito. Yo no puedo decir como en la película Todopoderoso de Jim Carrey que abre el tránsito y pasa mi motor. No puedo hacer eso. Entonces, ahora lo que yo sí puedo hacer es elegir otra ruta, elegir el horario en que salgo. O sea, hay acciones que yo puedo tomar, pero primero yo tengo que disolver la excusa y luego tengo que ver qué depende de mí. Lo otro es armar un plan de trabajo. O sea, si yo quiero lograr resultados distintos, yo tengo que ponerme en mente eso. O sea, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Habitualmente yo llego tarde a la reunión. Lo que pasa es que me falta tiempo y lo que pasa es que los clientes están muy lejos. Lo que pasa es que el tránsito y así yo no puedo. Genial. Entonces, armar un plan de trabajo y ve, bueno, ¿a qué clientes tenés que visitar? ¿En qué días lo vas a hacer? ¿Qué distancia tiene cada uno? Armar tu agenda. Eso es algo que vos podés hacer. Armar el plan. Y lo otro que es más importante que armar el plan, pero es complementario, es ejecutarlo. Porque también estamos los que tenemos muchos planes de acción. Cuando vos decías la gente deja atrás sus sueños. Y sí, es que mucha gente vive en una ensoñación de lo que le gustaría que pase. Y a veces se imagina qué debería hacer para que pase eso que quiere, pero nunca lo lleva a la acción. El famoso tema de algún día vamos a viajar todos en familia. ¿Y por qué no comenzar a ahorrar? ¿Verdad? Sí, sería bueno, tendríamos que ahorrar tal cosa. Ok, y bueno. Y después cuando comienza a ordenar, sos respetuoso de ese ahorro. Claro, just do it. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Sos respetuoso de ese ahorro, en realidad no lo tocas, en realidad cumplís con el monto establecido, porque te pusiste una meta. Entonces tu sueño puede ser una cuenta, pero a futuro, no a pasado. Yo me compré un auto y tengo una cuenta que me viene del pasado, me viene arrastrando. No. Puedo establecer una cuenta a futuro. Sí. Yo conozco gente que se compró su casa o que se compra vehículos ahorrando. Sí. Puedo decir, no es imposible, no, porque acá no se puede, porque los intereses... No, claro que se puede. Es una cuestión de organización, ¿verdad? Así mismo. A futuro, como decís vos. Claro. Lo mismo paga cuotas. Exacto. Si te compras algo, entonces comienza a ahorrar esas cuotas y después tenés, compras todo. Es así mismo. Entonces, para salir de la excusa y pasar a la acción, habría que hacer eso. Identificar que yo estoy poniendo excusas. Reitero, la excusa es algo valio. Es una manifestación de algo que me está pasando. Sí. Pero yo la excusa la puedo... O sea, si me quedo en eso, no estoy logrando nada. Claro, si me quedo a vivir en la excusa... Exacto. Siempre voy a tener una excusa para no hacer nada. Exacto. Para no cambiar. Luego de las excusas, a ver qué yo puedo hacer para salir de la excusa, ¿verdad? Lo tercero es armar un plan de trabajo. Ojo, que esto tampoco es decir, bueno, ponerme metas en todo. Pero simplemente decir, bueno, yo quiero lograr y me propongo hacer eso de manera intencional. Y lo último es ejecutar ese plan. Así mismo. Bueno, y ahora viene justamente, paso para seguir la excusa, es este material. A ver. Pasos para salir de la excusa. Los humanos pueden tener intenciones en sus acciones. El resto de los seres vivos actúan de manera instintiva, casi con un programa establecido. Los humanos podemos elegir nuestras acciones. Y si las mismas tienen intención, comenzamos a vivir intencionalmente. Ahí está. Ahí vino la respuesta porque el tema del hábster. Tal cual. Claro, como yo digo, ningún hábster dice, bueno, para un poco, para un poco en este tema. Ay, ¿qué pasa? Déjenme salir de la ruedita. Sí, de la ruedita. Yo ya, esto de la ruedita ya me agotó, ¿verdad? En las manifestaciones, no hay eso, ¿verdad? O como yo siempre suelo decir, la película del Rey León, que ahora se hizo la versión con supuestamente animales reales, ¿verdad? Y ahí nos muestra un Rey León que tiene un debate. Seguir en el Hakuna Matata, ¿verdad? Con Timón y Pumba. O sea, vivir, diríamos, en la farra constante. O asumir su rol como rey, como líder de la manada. Esos cuestionamientos en el reino animal no se hacen. Porque se vive de manera distintiva. Claro. Tienen sentimiento y todo lo demás. Pero no hay ningún otro ser vivo que se plantee cosas existenciales como el ser humano, ¿sí? O sea, ningún animal se plantea, estoy cumpliendo mis sueños, ¿verdad? Estoy logrando lo que quiero lograr, ¿verdad? Reitero, tienen emociones, sienten las cosas, pero no hay ningún grupo de... No hay ese razonamiento. Claro. O ningún grupo de ballenas tratando de construir algo. No pasa eso. El ser humano sí. Y al tener el ser humano, ese nivel de conciencia y análisis, también puede ser consciente de que lo que le está pasando en realidad no es debido a lo que él se excusa, sino a cómo él asume eso que le pasó, que él decide traerlo como una excusa y no hacerse cargo de lo que podría cambiar. Claro. Entonces, por supuesto, la excusa es la responsabilidad de los otros. O sea, ¿qué yo puedo hacer para que los otros dejen de afectarme? ¿Cómo yo puedo hacer para afectarle de una manera más adecuada a los otros? ¿Cómo yo puedo hacer para acercarme más a esa vía que yo quería como un sueño? Y también a comenzar a trasladar lo que era el sueño, porque también acá es muy importante. De por ahí yo como cuando niño quería ser astronauta y cuando joven quería cambiar el mundo, pero hoy que soy adulto también puedo madurar mi sueño. Y quizás mi sueño de astronauta es ser aventurero y viajar de tanto en tanto con la familia. Y cambiar el mundo implica cambiar a cada persona que se vaya a una sesión de coaching conmigo, por ejemplo. Claro. Y puedo madurar mi sueño. El tema es quedarme con ese sueño infantil o juvenil y pensar que así mismo iba a ocurrir. Entonces, ahí también hay un proceso de... Yo digo mucho un principio de realidad. Hay una realidad que está a mi alrededor que es independientemente de que yo quiero o no, es así. Ahora, yo puedo intervenir de una manera más intencional sobre esa realidad y cambiarla no tanto porque la realidad va a ser distinta, sino porque mi actitud va a ser distinta y con eso esa realidad va a tener otro sabor para mí. Claro. ¿Ok? Entonces, por ahí va el tema. Y recuerdo siempre, yo le preguntaba muchas cosas a mi papá, sobre todo películas de ciencia ficción, y él no sabía qué responderme. Entonces, me dijo, mira, vos vas a ser abogado para hacer un montón de preguntas encima de mi discutito y todo lo más. Y hoy, justamente, en la mayoría de las cosas en las que me formé, se habla mucho de preguntar más que decir. Y entonces, hoy a mí me ha sentido encontrarme con ese niño que era al que le gustaba preguntar y explorar las cosas. Y como hoy, a mí me gusta explorar en lo que le pasa a las personas o a los clientes, ¿verdad? Entonces, es, de nuevo, es tratar de madurar mi sueño y salir a la excusa. La vida no es como yo quiero. Y quizás nunca iba a ser exactamente como vos querías. No es un cuento mágico y todo lo más. O sea, quizás vos tenés que aprender a construir y adecuar las cosas para que sea lo más cercano a lo que vos querés. Claro. Me encanta, me encanta. Déjense excusas, vamos a ser felices. Vamos con el siguiente material, por favor. Acciones. Las intenciones deben convertirse en acciones. Para ello, debemos diseñar el tipo de acciones que queremos realizar, o sea, establecer un plan de acción. Porque si no, las intenciones pueden morir en el campo de los sueños y deseos. Por ejemplo, armar un calendario de compromisos para cada semana y organizarse para cumplirlo. Armar planes de ruta para elegir los mejores caminos para cada compromiso. Avisar de cualquier imprevisto que me haga llegar tarde, entre otros. Súper interesante, pero eso del tráfico ya una excusa, ya, nada que ver, porque todos nos manejamos en el mismo tráfico. Entonces, hay que salir nomás más temprano. Después, todo lo otro genial de poder armar tu esquema semanal, por ejemplo. Claro. Ahora, pero ahí decía algo muy importante. Ocurre que, en ocasiones, la ruta que vos elegiste, que en realidad es la más ágil, no entraste en ciertas avenidas, en ciertas calles, tenés tu ruta y vos sabés que esa ruta te va a llevar a tal lugar a tal hora. Justo ese día que saliste, ese camino está clausurado porque se está reparando. Entonces, te tenés que meter en un tránsito que te va a hacer perder media hora. ¿Qué haces? Quizás llegas tarde y decís, no, lo que pasa es que llegué tarde porque, y la gente te dice, me hubiese avisado, y a la pucha. No, y cierto, quizás podrías haber agarrado el teléfono y decir, mira, me está pasando esto, voy a llegar en tanto tiempo, todavía lo puedo hacer. Es también otra manera de conversar, es otro diseño de conversación. Y sobre todo, de nuevo, no me gana la excusa del tránsito, que es una realidad, sino que me gana una intención de cumplir y quedar bien con la otra persona, que incluso, imagínate, si es una reunión de trabajo, si he visitado a un cliente, pero a veces es de repente alguien que te está esperando. Claro. O sea, es una cuestión de delicadeza. Tal cual, tal cual. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. En este momento es cuando vemos las consultas que ustedes quieren hacer, a nuestro entrevistado, nos escribieron a través de redes sociales, estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Y vamos con esta primera consulta, por favor. Ángela de Ceballos Cue pregunta, tengo una hermana que padece un cuadro depresivo y siempre tiene excusas para iniciar su tratamiento. Quisiera saber cómo puedo ayudarla a superar ese estado de ánimo. Bueno, una de las cosas que intenté hacer durante este programa es vincular este tema de las excusas y todo lo demás con la salud. Porque justamente ocurre esto. Las excusas y las quejas nos hacen vivir ciertos estados emocionales que van deteriorando nuestra salud física también. Sí. Porque la frustración va generando tristeza, nos va sacando ciertos químicos. Entonces es muy importante cambiar ese estado emocional. Con respecto a esta pregunta, y sí, por supuesto, una persona que está en depresión, que ya es un exceso de tristeza, no tiene fuerza o no tiene voluntad o no tiene motivación para iniciar nada. Y está en un círculo vicioso porque querría hacer algo, pero a la vez se autosabotea y no lo hace. Por un lado es quizás ayudarle a valorar y agradecer lo que sí tiene. Por otro lado es ayudarle quizás a salir a nivel físico, o sea, salir de la casa, pasear, tratar de hacerle entrar en contacto con la gente. Intentar vincularle de nuevo con lo que le puede volver a cargar energía, aunque sabemos que es una energía externa a ella, pero por lo menos al principio, para que luego vaya quizás activando de nuevo desde el interior un mejor estado de ánimo, una mejor onda, unas mayores ganas. Ahora, me faltan datos, y por eso hablar del tema de las preguntas. Me gustaría preguntarle muchas cosas. ¿Cuál es la situación? ¿Es soltera? ¿Está casada? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su situación hoy? ¿En qué contexto está? ¿Perdió un trabajo? ¿Está con un cuadro de algún tipo de enfermedad? ¿Tuvo algún tipo de frustración que le afectó y que fue el disparador? Bueno, pero la depresión es una enfermedad. O sea, vos te vas a un depresivo y le decís, ay, está el sol, vamos arriba, la vida es bella. Y es como que, mira, y no, es que no puede sentir eso. O sea, tiene que un médico que le recete algo y entonces ahí. Claro, pero ojo, en el tema, sí, por ahí se une el cuadro y se une un diagnóstico de un psiquiatra o un médico clínico. Esta persona podría tomar algunos medicamentos que le ayuden químicamente a ir cambiando. Pero recordemos que todo esto funciona en un nivel más anímico que químico, ¿verdad? No es solamente farmacológico. Hay un trabajo que hacer donde la persona comienza a cambiar la manera en que ve el mundo. Y eso, a nivel farmacológico, permite una instancia previa. Por eso hay que ir acompañando de alguna manera, porque si no, la persona va a ser farmacológicamente dependiente. Y bueno, y ahí podríamos tener una persona que no haya adquirido los recursos. Por eso yo te decía el tema de las preguntas. Claro, saber qué tipo, una cosa es depresión, está depre en una cosa. Y tener depresión, no existe nada en el mundo que vos le puedas cantar, bailar y decirle todo lo maravilloso que es. Tiene que haber un psiquiatra, le tiene que medicar, tiene que haber ese equilibrio en el cerebro de lo que le está faltando. Y ahí recién puede comenzar a mejorar. Claro, pero reitero, siempre acompañado teniendo un proceso más anímico en su voluntad, en sus metas, en su motivación, que también vaya activando eso. Claro. Bueno, vamos con la última pregunta, por favor. A ver. Camila de Limpio dice, me cuesta iniciar mi rutina de ejercicio porque siempre pongo excusas. ¿Hay alguna forma de superar esta falta de interés? Yo voy a escuchar atentamente la respuesta también, Camila. A ver. Y bueno, es una falta, o sea, me encanta la pregunta, por un lado, ella misma se da cuenta de que no puede hacer y ella pone excusas. Y el tema, bueno, lo que veníamos hablando era, es salir, primero dejar de poner excusas, ponerle intención si en realidad quiere hacer eso, quiere bajar de peso. Lo otro que también hay que ver es, ¿por qué yo quiero bajar de peso? Es una cuestión de salud. Pero ejercicio dice. Claro. No es para bajar de peso, no dice, rutina de ejercicio. Ok, una rutina de ejercicio. Bueno, pero hay que ver, ¿por qué quiere hacer ejercicio? Porque es sano, hay que hacer ejercicio. Sí, ya sé, pero... Yo ya me pongo en el lugar de ella porque es... Sí, pero fíjate lo siguiente, Di. ¿Ella por qué quiere hacer ejercicio? Voy a decir que porque es sano. Ahora, yo de nuevo, tendría que preguntarle si en realidad hay una brecha de salud por la cual tiene que hacer ejercicio, o es por una cuestión de imagen. Entonces, hay que chequear un poquitito porque quizás el por qué ella quiere hacer ejercicio no es suficientemente motivador por lo cual encuentre las excusas. Ah. Entonces, por ahí es una exigencia que está afuera. Por ejemplo, la sociedad dice que todas las mujeres tienen que ser... Bueno, no sé si son las mismas medidas ahora, pero antes se decía 90, 60, 90. Y es por ahí yo quiero ser una mujer que no tiene esas medidas y que está, diríamos, en otra forma de lo que la sociedad manda. Y soy feliz con eso. ¿Y cuál es el problema? Mientras no esté afectada la salud y no me esté dejando, quizás esa rutina de ejercicio que esta persona está queriendo ver cómo hacer no es en realidad algo que le nace de adentro, sino es algo que viene impuesto afuera. Entonces, de nuevo, ahí la pregunta, ¿por qué te está faltando voluntad para... y están apareciendo las excusas? ¿Verdad? Porque acá parecería ser como que quiere comenzar y se pone excusa, pero es como que las excusas caen de algún lugar. Las excusas aparecen porque no hay conexión entre lo que yo quiero lograr y estoy dispuesto a hacer. Y por caigüe no se va a hacer y pone excusa, por ejemplo. Claro, pero esa es una afirmación que estamos haciendo sin saber si es lo que le pasa. Porque por ahí es una chica súper emprendedora o una persona súper emprendedora que logra todo lo que quiere. Pero, pero, y es más, hasta por ahí le vemos y físicamente está bien, ¿verdad? Pero ella quizás podría ser que tenga un nivel alto de los ejercicios que tengo que hacer versus a lo que quiero hacer. Claro. Entonces habría que ver, por ahí haces menos ejercicios. ¿Qué sé yo? Hay gente que se anota, por ejemplo, voy a hacer crossfit, ¿verdad? Y por ahí no es crossfit, tiene que hacer, qué sé yo, funcional o tiene que hacer pilates. O caminar en la costanera. O caminar en la costanera, por eso te digo, o sea, de repente nos ponemos también estándares muy altos por la sociedad, ¿verdad? Y quizás es una caminata en la costanera o es ir y tirarme un rato en la pileta a nadar. Algo más tranquilo que igual sea ejercicio y frente a lo cual no voy a tener excusas, ¿ok? Perfecto. Bueno, terminó nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presencia, por todo lo que nos estuviste comentando y enseñando y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, vi y a las órdenes. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste. Para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.